Música Convertir a la Virginia Rizaralda en el municipio logístico del eje cafetero es el propósito de su administración que enfoca sus proyectos para este fin. La Virginia la estamos visualizando como el municipio logístico del eje cafetero un centro de logística, estamos hablando de, con la gobernación se está trabajando un proyecto grandísimo del centro logístico del eje cafetero, la PLEP, de más de 100 hectáreas entonces es un proyecto muy ambicioso, al igual que queremos que la Virginia se convierta en el destino turístico del eje cafetero, por toda la posición estratégica tenemos por nuestro municipio pasando ríos importantes, el río Cauca y el río Rizaralda tenemos un clima de más de 28 grados promedio, al igual que el terreno en este municipio es totalmente plano, entonces hace que la Virginia tenga una posición estratégica y unas condiciones para un desarrollo turístico, eso es lo que queremos hacer. Y en eso se está desarrollando toda la parte de todo lo que tiene que ver para ofrecerle tanto al turista como a todos los empresarios que vengan al municipio un municipio en realidad con buenos servicios en la parte educativa, en la parte de salud en la parte de infraestructura, en la parte de movilidad, en seguridad, también se está trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!